Bienvenido. En este video hablaremos sobre el árbol de levas, su funcionamiento, fallas comunes, pasos para la solución de problemas y requisitos de mantenimiento. Operación. El árbol de levas opera como un componente crítico dentro del mecanismo interno del motor, facilitando la sincronización precisa de los movimientos de las válvulas. Al controlar la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y escape, el árbol de levas optimiza el flujo de aire del motor, el suministro de combustible y la expulsión de gases de escape, esenciales para una combustión y generación de energía eficientes. Principales fallos. 1. Desgaste. Con el tiempo, el árbol de levas puede sufrir desgaste en sus superficies debido a la fricción y la tensión constantes. Este desgaste puede provocar una disminución del rendimiento, fallos de encendido y un funcionamiento irregular del motor. 2. Desgaste de las levas. El desgaste excesivo de las levas puede alterar la sincronización de las válvulas y provocar problemas de rendimiento del motor, como disminución de la potencia y ralentí errático. 3. Problemas con el impulsador. Los impulsadores hidráulicos asociados con el árbol de levas pueden fallar, lo que provoca problemas de holgura de válvulas, funcionamiento ruidoso y reducción de la eficiencia del motor. 4. Problemas con la cadena o correa de distribución. Los problemas con la cadena o correa de distribución, que sincronizan la rotación del árbol de levas con el cigüeñal del motor, pueden provocar discrepancias en la sincronización, lo que podría causar daños graves al motor. Solución de problemas. 1. Inspección visual. Realice una inspección visual del árbol de levas y los componentes asociados en busca de signos de desgaste, daños o irregularidades. Aborde cualquier problema visible con prontitud para evitar daños mayores. 2. Pruebas de diagnóstico. Utilice herramientas de diagnóstico para evaluar el rendimiento del motor y detectar cualquier anomalía relacionada con la sincronización o el funcionamiento de las válvulas. Esto puede implicar realizar pruebas de compresión o utilizar equipo especializado para monitorear la posición y sincronización del árbol de levas. 3. Lubricación. Asegure una lubricación adecuada del árbol de levas y sus componentes utilizando aceite de motor de alta calidad y respetando los intervalos de cambio de aceite recomendados. Una lubricación adecuada minimiza la fricción y el desgaste, preservando la longevidad del árbol de levas. 4. Ajuste de válvulas. Verifique y ajuste periódicamente las holguras de las válvulas para mantener un rendimiento óptimo y evitar problemas con el tren de válvulas. El ajuste adecuado de la válvula garantiza un funcionamiento constante de la válvula y mitiga el riesgo de fallas relacionadas con el árbol de levas. Mantenimiento. 1. Cambios de aceite. Cambie periódicamente el aceite del motor y el filtro para mantener una lubricación adecuada del árbol de levas y los componentes asociados. El aceite limpio ayuda a reducir la fricción y el desgaste, prolongando la vida útil del árbol de levas. 2. Inspección. Inspeccione periódicamente el árbol de levas y los componentes relacionados durante los intervalos de mantenimiento programados o siempre que surjan problemas de rendimiento del motor. Busque signos de desgaste, daños o patrones de desgaste anormales que puedan indicar problemas potenciales. 3. Limpieza. Limpie periódicamente el árbol de levas y sus componentes para eliminar la suciedad, los residuos o la acumulación de lodos de aceite que podrían interferir con el funcionamiento adecuado. Utilice agentes y técnicas de limpieza adecuados para garantizar una limpieza profunda sin dañar los componentes. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima.